Buenas tardes, se me ha convocado para dar un curso en la Facultad Libre y me he encontrado con la grata sorpresa de que la Facultad ahora tiene una casa propia que está imbuida del espíritu de esfuerzo, de solidez en la iniciativa que están desplegando hace ya varios años y ahora hemos dado el primer curso en la casa nueva con el espíritu renovado para encarar nuevos desafíos de cursos y de actos o actividades culturales y dentro de ese espíritu que me siento alegre de participar bueno, fui convocado a dar un curso sobre la historia de la contracultura hubo bastante público, bastante entusiasmo, pude percibir muchas inquietudes un público heterogéneo en cuanto a edades, en cuanto a actividades profesionales, estudiantes profesionales por ahí algunos retirados y personas con una inquietud común sobre el tema que abordamos es un tema que busca iniciarnos en un periodo de la cultura muy significativo en la historia del siglo XX que se lo da en llamar en términos generales y sociológicos la contracultura y que en realidad es un fenómeno complejo de varias caras, de varios rostros la contracultura tiene por un lado una matriz, una fuente vinculada con un movimiento literario, artístico la generación Beat en Estados Unidos en la década del 50 donde empieza a surgir el tipo de filosofía crítica que este grupo desarrolló respecto a la cultura vigente y esa actitud crítica es la raíz de lo que se da en llamar la contracultura en sus orígenes cuando comento que tiene varios perfiles la contracultura me refiero a varias aristas y facetas que de hecho hemos desplegado en el curso y que integran además de una crítica surgida del arte, de la literatura un intento de llevar a la práctica en la convivencia, en la vida social una forma de alternativa respecto a la cultura vigente y ese es el ejemplo puntual de la cultura hippie su intento de encontrar en San Francisco una forma de alternativa a la sociedad occidental, convencional, que gira en torno al materialismo y al consumismo de hecho uno de los rasgos más nítidos de la contracultura es intentar superar o encontrar una brecha para ir más allá de esa mentalidad típicamente pragmática del consumo del impacto de la publicidad, del deseo de renovar constantemente productos bajo el hechizo de ciertas marcas entonces esa apetencia de recuperar cierta espiritualidad que caracteriza la contracultura y que fue compartido también por el intento de la comunidad hippie hizo que la contracultura se convirtiera en un puente de comunicación hacia oriente y también un estímulo para recuperar un tipo de cultura premoderna que significaba una interpretación, un orden distinto de la realidad y es por eso que desde la contracultura surgió también una rama interesada por las sustancias del entorno vegetal, de los polvos primitivos que tenían un significado, un efecto trascendental, alucinógeno de comunicación con una realidad más elevada o más allá del ego y es por eso que la contracultura significó un estímulo a ese tipo de sustancias de un efecto psicotrópico o de liberación hacia algo trascendental y por otro lado hubo un conjunto de artistas que acompañaron ese impulso Aldous Huxley, Henry Millot, Timothy Lery, un psicólogo de la Universidad de Berkeley que fue profesor visitante en Harvard y que creó una liga para el descubrimiento espiritual que tuvo una suerte de aire religioso y que hizo del LCD su sacramento y en todo ese clima de crítica al orden establecido del arte, de la literatura desde el intento de la comunidad hippie como alternativa social también se inserta como un hecho significativo y fundamental la protesta juvenil que dio lugar a una gran huelga general en Francia en el contexto de los llamados hechos del mayo francés y que es otro aspecto de la influencia social o el impacto social que tuvo este fenómeno de la contracultura que deja un legado de propuesta o invitación a mantener una actitud crítica respecto a ciertas formas carcelarias o reduccionistas en cuanto a la interpretación de la realidad donde el hombre parecería que está destinado a ser un sujeto eficaz, productivo y que acepta pasivamente los valores vinculados con la riqueza económica como principal forma de autorrealización quizás un legado valioso de la contracultura en ese sentido es abrir una perspectiva, una alternativa que va más allá de esa visión cerrada en la cual también tuvo su influencia la escuela de Frankfurt a partir del tipo de crítica neomarcista al capitalismo por parte de Marcuse con esto les doy una suerte de síntesis del pliegue o el plexo de contenidos particulares que desarrollamos para recuperar el espíritu de la contracultura como un legado para el estímulo para pensar al menos y todo esto en el contexto de la apertura de la facultad libre con su nueva casa que está imbuida de un espíritu de comunión y de entusiasmo compartido respecto al deseo de explorar la cultura y sus posibilidades